de la semana mayor que inició hoy domingo, al igual que el año pasado la pandemia está definitivamente presente, por este motivo las actividades litúrgicas de los próximos días tendrán como protagonistas a Dios y la fe, pero con el acompañamiento directo de tapabocas, autocuidado y medidas de bioseguridad para evitar las aglomeraciones y así mayores contagios. Los feligreses podrán acercarse a Dios y participar activamente de los actos litúrgicos de Semana Santa de manera presencial, cumpliendo los aforos, las medidas de bioseguridad y aprovechando la virtualidad. Para Semana Santa nosotros tenemos los aforos de nuestros templos, es claro que hay templos que son mucho más generosos en tamaño, otros no, pero el mensaje es tener el aforo del templo, cuidando el distanciamiento físico. Los templos estarán abiertos en esta semana mayor, las procesiones tan tradicionales en época de recogimiento y meditación estarán prohibidas para evitar las aglomeraciones, las parroquias se ajustan a las políticas de bioseguridad. Nadie está en una celebración sin el tapabocas, los sacerdotes han sido muy creativos llevando a la gente al autocuidado y por eso lo que nosotros tenemos desde el ministerio como es el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Según el Ministerio de Salud no se aconseja recibir la comunión, dar la mano, el tradicional lado de pies y asistir a procesiones. Los jerarcas de la iglesia invitan a los feligreses a no ubicarse masivamente en los atrios. Bueno y como vimos con cambios arrancó la Semana Mayor con protocolos de ingreso y sin procesiones, los católicos celebraron el Domingo de Ramos. Poco a poco los feligreses se han ido acostumbrando a las restricciones en tiempos, por supuesto de pandemia y con la ausencia de los símbolos tradicionales, aunque añoran los tiempos pasados. Este Domingo de Ramos iniciando la Semana Santa. Inició la Semana Santa y por segundo año los caminos que conducen a Dios no son los mismos en tiempos de pandemia. No trajimos hoy ramito, alabamos a Dios así, sin los ramitos. En las iglesias las medidas de bioseguridad se tomaron y para este Domingo de Ramos a los católicos no les fue posible acompañar la entrada del mártir a Jerusalén y en cambio hubo que lavarse el cuerpo para entrar a limpiar el alma. Para vacunar el alma, sí, porque siempre eso siempre está atrasadito. En el templo, la única cercanía posible era con Dios. El paso como tal está en el templo, digamos al fondo, allá está Cristo, están las ramitas pegadas de las bancas y el pueblo de Dios en su lugar a dos metros de distancia con protocolos. Un camino difícil para los católicos y al que ya se van acostumbrando. Ya como llevamos un año de pandemia, pues ya sabemos cómo es la situación que nos toca vivir. Sin gente, sin asno y sin ramos en la calle, la Semana Santa comenzó una nueva celebración sin la simbología propia. Un camino que seguro también lo puso Dios. Caminando al ritmo de los signos de hoy, uno de los signos de la pandemia, pero no la derrota.